¿Y eso le pasa a la gente que no estudia? ¿Qué? Si hubieras estudiado Hoy, bañando en la chiva Ponemos Shampoo, jabón, jabón Todo y la bañamos La bañamos en la coffee Lista Coffee, lista ¿Te vas a echar más chocón? No, 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 no ¿Qué? La oreja es bonita, bañadita. Las orejas. Las orejas. Chiva, chiva, chiva. Ahora sí, córranle. Ya, cierra la llave. Las orejas. La lata cerrada. Malditos ecologistas. Pitufos. Los pitufos. Mami, ya pintaron los pitufos. Vamos a buscar tacos. A ver si se pusieron. Tacos todos. La semana pasada estaba cerrado. Pues ya llamamos tacos. Tacos arandas. Tacos arandas. Los más ricos. ¿Ya estás cansado? De no hacer nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Ya es viernes. Hoy día no es del bañil. Nada más que está. Te salvaste. Que pidió los tacos con la verdura aparte. Y... Uy, perdón. Pensó que no se lo traen, pues. ¿Qué tal? Del 1 al 20 nada más. ¿Mucho jabón? Hola. Me estoy lavando las manos con mucho jabón. Por el corona. Mira, o sea que tenemos una... Con una pierna muy blanda. Que no se quiere... No quiere caminar. Y está así. Sí. ¿Entonces ya te lavaste muy bien las manos? Pues sí. Ok. Muy bien. Vienes de tacos. Vienes del bañil. No, cielos. No puedo esto. Rompelo. Este es mío porque son poquitos. Este es de la hija mía. Que son sesos. Y cachete. Este es de Lore. No. Este es de Mariana. Me voy a poner un apuesto. Hola. Mira, mira. A mí me puso uno así y uno así. Ok. Porque no lo puse con ella, hermano. ¿Alzas? Sí. ¿Tú no les faltó nada? ¿Se pusieron todo? Piña. Sabuita con piña. Ay, papá. Te la pongo. No, hermano. ¿Puedes hacer agua de jamita, por favor? Voy. Piña asada. Papá. La voy a poner. Es con el brazo. Es guapo. Obvio. Soy yo. Llegó. Chilo. Un chilo. Me voy a poner viejo. No, eso se me dice que va a tener que dar unos a mí, ¿verdad? Ajá. ¿Lo vendo? Ya. Compara con tu viejo padre. Pero pues por el COVID-19 no podemos cenar en la taquería. Es que estoy llorando, padre. ¿Qué está el COVID-19? ¿Está el qué? El COVID-19. El COVID-19. ¿El COVID-19? ¿Qué tomas solo o qué? Miren, ¿síscrebanse a mi canal? ¿Por qué los chaves acá? ¿Por qué abrí la caguama? Y para que el... Oh, cielo. Creo que la cuarentena ya le está afectando. ¿Qué? ¿Sigues tú? ¿Sigues? ¡Suscríbete a mi canal y no te pierdas la canción de mi padre! ¡Ok, ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal y no te pierdas la canción de mi padre! ¡Ven, acércate! ¡No te veo! ¿Cómo me dice la muchacha, mamá? ¿Así? Así ¡No, compañero! ¡Se ve que veas! ¡Ya no soplo! ¡Échale! ¡No! 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 Es que su hermana vive ahí en el espejo ¿Verdad que sí? ¡Sí! 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 ¡Amigo, también quiero tus velas! ¡Ale! 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 El señor no batalla En inflarla Pero la madre sí, ¿verdad? La infla con... ¿Qué es esto? ¿Eh? Es... Es este... Gas explosivo No, no es cierto No, es de... Oxígeno carbónico Es gas carbónico Gas carbónico ¿Pero no es peligroso? No Es un nitrógeno ¡Wow! ¡Está más alta que nunca! ¡Listo! A ver cómo va a estar Mitad en la... En el sol Y mitad en la... Sombra Aquí Ahí Ahí está bien, niña Ahí está bien Ya llegaron Las botanas Parece que va a venir un ejército Aquí A las botanas A ver No trajiste nada para comer Sí, para ti No le trajiste un juguito, va A ver A ver Ahí te lo traen Pues aquí está mi tostada Después de aguacate Salsa Enchilosa La que usan para las guacamayas aquí en Lagos Salsa de pepino El limón Y está Y además que ya se acabó Ahí está la de pepino Un poco de trompa La salsa de pepino Yo digo que no lleva vinagre Yo digo que nada más es el pepino Lo que nada más es La preparan con pepino Cebolla morada Habanero Y orégano Y le dan de poner agua Porque no sabe ni a vinagre Ni a limón Ni a nada Pero Mariano dice que sí Que sí le ponen vinagre y limón Y limón Si alguien sabe Cómo la preparan Díganos por favor Aquí está Listo ya Pues por fin Después de mucho tiempo Vamos a jugar al turista El señor es muy feliz Porque vamos a jugar al turista Después de muchos años De postergar este juego Porque la señora está traumada Que hace muchos años No la dejábamos dormir Cuando ella trabajaba Concedurábamos hasta las Tres, cuatro de la mañana jugando Y me encontré un dinero Del turista Y le daba coraje Porque ella no podía jugar Porque tenía que trabajar Porque es pobre Y un avión Y eso le pasa a la gente Que no estudia ¿Qué dice a ti papi? Si hubieras estudiado No te hubiera pasado eso Aquí seguimos Dos turnos La castigada Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mía Se me hace que me están ganando Se me hace que está haciendo trampa Es que La experiencia La experiencia De mi familia Y yo nada más Lo que tengo Eso viene de familia Si está haciendo trampa ¿Verdad? Sí Si está haciendo trampa Mucha trampa Es hora de recoger Para ordenar todo el tiradero Vamos a mover esto para acá Pero la próxima No me ganas el turista Adiós 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 Adiós